Buenas tardes, Rosemarie Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, da la bienvenida a los lectores del círculo de la provincia de Chiriquí y también a todos los que están conectados en las múltiples plataformas. Facebook, Facebook Siembra de Lectores, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube en vivo y Livestream. Lo mismo que Reestream. De esa manera nosotros promovemos la lectura a nivel global, no solo en la ciudad y en todas las provincias de Panamá, sino también fuera en el extranjero porque el 30% de las personas que nos ven residen en el extranjero. A todas esas personas las la bienvenida y un abrazo fraterno desde Panamá. Bueno, te toca, Laura, darle la bienvenida a tu grupo como coordinadora del círculo de lectura Siembra de Lectores, provincia de Chiriquí. Adelante. Sí, buenos días a todos los miembros del capítulo de Chiriquí, del programa Siembra de Lectores, programa y círculo cultural. Buenos días por primera vez a Lucila, a Molina y para quienes ya nos han acompañado anteriormente, Yuli Boutet, Marena Castillo y Minerva. Así que muchas gracias por formar parte de nuestro grupo. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre diversos autores y sus obras, tanto nacionales como internacionales. En primer lugar, les tengo que decir que este mes de abril es muy importante para la literatura aquí en Panamá, bueno, y también a nivel internacional, porque sucede que el pasado día 2 se celebró el Día de la Literatura Infantil y Juvenil, porque el 2 de abril es el aniversario del natalicio del gran escritor Hans Christian Andersen, autor del Patito Feo, La Sirenita y muchos otros cuentos tan recordados por toda la familia. Así que ese es el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Y también se va a celebrar el Día del Escritor Panameño, si mal no recuerdo, creo que es el Día 25, en homenaje a Rogelio Sinan. Y el Día 23, Rose, está relacionado con Cervantes, ¿verdad? Y Shakespeare. Y Shakespeare, exactamente. Así que abril es un mes muy importante para los que nos dedicamos a los libros, y que nos gusta leer y también escribir. Y bueno, quisiera preguntarles qué libros han leído. Yo, puesto que estoy en el tema, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, leí una obra de un autor panameño, pero primero quisiera darle la oportunidad. Yo leí un libro de un escritor español, Mario Escobar. He descubierto la obra y es muy interesante. El Mesías Agnes, es una novela de conjura histórica. Madrid, 1914. Varios profesores han sido mutilados en la Biblioteca Nacional. Dos agentes, Hércules Guzmán y George Lincoln, tienen que averiguar por qué lo han hecho. Todo parece tener relación con un enigmático libro traído de Europa por Vasco de Gama en su primer viaje a la India. Ambos deberán emprender una vertiginosa carrera que los lleva de una clave a otra, descifrando mensajes ocultos durante siglos. Un rompecabezas que deberán resolver antes de que en Europa entre en guerra. Y la profecía se cumpla. La profecía de Artaban, el cuarto rey mago. Todos hemos conocido a los tres reyes que aparecen Melchor, Gaspal y Baltasar. Las leyendas indican que además de los tres reyes magos nombrados anteriormente había un cuarto rey, el cual le dan el nombre de Artaban. El rey mago no tiene un fundamento bíblico. El cuarto rey mago se llamaba, como hemos dicho, Artaban. También contempló la estrella y salió a adorar al Mesías. Pero cuando llegó al encuentro de los tres reyes, la torre de siete pisos cercana a Babilonia estaba vacía. Artaban parte de inmediato, pero en su camino se va a encontrar con experimentos. Llevaba a los presentes más valiosos un diamante, rubí reluciente y un pedazo de jaspe. En el camino se encuentra con un hombre que debilitado en medio del camino imploraba, socorro. Los ladrones lo habían golpeado con un malo. Después lo abandonan a su fuerza. Artaban se compadeció del hombre, paró su búsqueda y montándolo en su cabalgadura, lo llevó a una posada para que pudiera recuperar su fuerza. Allí curó su herida, le cuidó hasta que se recuperó. Antes de irse, Artaban entregó al hombre un diamante para que pudiera recuperar parte de lo perdido. Después intentó llegar al templo de Borsipa. Artaban cruzó el desierto sin descanso, viajando de día y de noche hasta que llegó a Belén de Judá. Pero allí no encontró ni a los reyes, ni a la estrella y mucho menos al niño Jesús. Ni a José ni a María habían desaparecido y Herodes había mandado asesinar a todos los niños. El mago vio a un soldado que iba tomado de la mano a un niño y con la mano sostenía una espada. Lo detuvo en el momento y como recompensa para que no matara al niño, le regaló el rubí reluciente, que era la segunda ofrenda preparada para el niño Jesús. Después, errante durante treinta y tres años en el norte, Artaban recorrió tierra en busca del Mesías. Cuando desalentado y enflaquecido llegó al pie de la muralla de Luzalén, atravesó la puerta de la ciudad. Detuvo un hombre que avanzaba en sentido contrario y le preguntó, ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Aquí ya no puedes encontrarle, le dijo el hombre. Jesús ha sido juzgado y en este mismo instante los soldados romanos lo llevan al Gólgota. Toda Jerusalén ha salido para ver cómo lo crucifican. Artaban se dirigió corriendo hacia la montaña para comprar la libertad de Jesús con la última joya. Fue detenido por una doncella que corría con los ojos anegados en lágrimas. Su padre debía fuerte suma de dinero y el acreedor estaba dispuesto a convertirla en su esclava. Artaban conmovido, compró con el pedazo de jaspe maravilloso, la libertad de la chica, mientras Jesús estaba siendo clavado en la cruz y moría para salvar a todos los hombres. En ese momento dicen los evangelios que los muertos resucitaron, se abrieron las tumbas, un gran tremendo, temblor hizo saltar las piedras de las montañas a orillas de los caminos. Yere después otra, dejándolo muerto. Cuando despertó ante el rey desconocido, el rey le dice, Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, he sido tu huésped y me has recogido con todo el amor, me has encontrado desnudo y me has vestido, he estado enfermo y me has cuidado, he estado en la cárcel y has venido a visitarme. Altaban, sorprendido, le contestó, ¿Cuándo he hecho esas cosas? En verdad te digo, que cuando las he hecho por mis hermanos, lo has hecho por mí. Le contestó el majestuoso rey. Y Altaban comprendió que cuantas obras buenas había hecho, honraban a Jesús. Esa es la lectura del libro El Mesiario. Muchas gracias. ¿Quiere por favor el nombre del autor? El Mesiario Escobar, el Mesiario. Muy interesante esta obra. ¿Sabe de la nacionalidad del autor? Es, sí, es español. Es español. Es español de mucho gusto. Parece muy interesante esta obra. Uno de los escritores españoles más leídos. Oh, bueno, parece muy interesante, sobre todo por el punto de vista de lo religioso y lo histórico. Y también ese gran mensaje que está escrito, pues, en este libro. A ver, ¿quién más quiere participar? Yuli. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Marina Castillo. Yo estoy leyendo dos obras por el momento, pero ninguna de las dos la he concluido. Porque me pongo un pedazo aquí y un pedazo allá, pero las dos están interesantes. Por lo menos estoy leyendo la de Idris Germán, la coiva, isla de piratas, prisioneros y fantasmas, que ese fue uno de los inicios de los expositores que tuvimos. Yo no había tenido el libro y me parece muy interesante porque me remonta a algunas cosas que gente de más edad que yo me contaban sobre historias y así. Eso me parece muy interesante. Y estoy leyendo este de Fernando Corredor Gaitán, que se llama Mi vida con el cangrejo. Él es colombiano y esta está muy interesante porque aparentemente es el compadecimiento de cáncer. Música. Como él, a través de su buen humor y de no tomar las cosas tan a pecho, sale de la enfermedad. Pero hace muchas cómicas. Porque él vio cuando le diagnosticaron la enfermedad, él se puso, fue en una hamaca, en una casita de playa que él tenía y allí él comenzó como que le dio valor a la vida, pues. Y comenzó a ver cómo estaba su hamaca bajo las palmas en la playa. Dice que en una de las olas vino un poco de cangrejos. Entonces, ellos iban a retomarlo nuevamente, pero se quedó uno debajo de la hamaca de él. Y dice, él describe cómo ese cangrejo lo veía con esos ojos y le decía fetato y todo. Bueno, va describiéndolo, pero está muy chistoso. Y espero poder terminarlo para ver en qué queda. Pero también habla de la salud y todo cómo él se comportaba cuando él lo mandaban a hacer los exámenes. Por lo menos dice que un examen de oncología y un examen. Él, dice, buscaba por Google y por internet, pero dice él, esos nombres le parecían muy extraños y que él no quería complicarse la vida. Y él lo quería ver de otra manera, pues. Pero, dice, lamentablemente yo crecí viendo esta enfermedad porque primos que se criaron como hermanos, uno era oncólogo. Y dice, esas palabras a mí no me eran extrañas porque él las escuchaba. Y dice que él veía que su primo leía demasiado y veía cosas de, bueno, como estaba preparándose para médico. Entonces, él veía todas esas cosas. Entonces, él dice, yo sabía lo que tenía, pero como que no le quería poner el interés que realmente... Y allí va la trama. Así que en esas dos ando. Ah, ya. Bueno, parecen ser libros muy interesantes. Si nos repite, por favor, los nombres. Uno estaba relacionado con los piratas, el de Idris, Hermann y Schaaf. Exactamente. Coiva, isla de piratas, prisioneros y fantasmas. Ah, ok. Y el otro es de Fernando Corredor Gaitán, colombiano y Mi vida con el cangrejo. Ok. Muy interesantes ambos libros. Uno por el contexto histórico y otro porque está relacionado con el ámbito de la salud. Pero desde un punto de vista humorístico que, bueno, yo digo que posiblemente esa enfermedad a ese autor le ayudó como para analizar o reflexionar sobre su vida, pero intentando ver las cosas con optimismo. Exactamente. Espero que pueda terminar de leerlos ambos y que le gusten los mensajes de ambos libros. Y aquel de Idris Stav es muy interesante. Sí. Aunque debe ser muy interesante por el contexto histórico. Histórico y de leyendas. Porque Coiva es una isla muy interesante. De mucho renombre. De mucho renombre. Exacto. De mucho renombre. Y muchas cosas han sucedido allí. Ajá. Y siguen sucediendo exactamente. Esto nos hace acordarnos del libro también de Stanley Hecadon referente a un hombre que escribió sobre las aves de Panamá que de hecho a él lo entrevistamos el año pasado y aquí en Siembra de Lectores y él mencionaba que Coiva era muy importante pero desde el punto de vista de la naturaleza. Y por eso el señor de Estados Unidos había ido a visitar la isla y conocer su fauna y flora allí. Exactamente. Así que es muy interesante por el tema relacionado con Panamá y pues Coiva específicamente la isla de Coiva. Sí, pero aquí más o menos en el libro narra pues eran los presos que llevaban a la isla y todo lo... como las penurias que ellos pasaban. Ajá. Lo que les acontecía allí. Exactamente. Porque era un área como quien dice cuando te decían que vas para Coiva vas para un área de castigo. y allí se describe pues un sinnúmero de cosas también interesantes y creo que porque está basada más o menos en narraciones de como que los que vivieron las experiencias o algunos que escuchaban y tiene también algunas cosas de narrativas que se escuchaban de rumores. pero rumores que fueron realidad. Ok, ok. Bueno, nos... nos provoca leer el libro también y bueno Marena muy muy interesante sus lecturas. Gracias. Ojalá pueden... Bueno, más adelante yo pueda adquirir alguno de esos libros también para poder leerlos que seguro que van a estar muy interesantes a ver ¿quién más desea participar? Gracias por su participación Marena. ¿Quién más desea hacer un comentario referente a algún libro? ¿Yuli? ¿O Minerva? Ok. No sé que hay problemas de conexión. ¿Yuli? Momento. Ok. Sí, es que se le fue momentáneamente la imagen a usted y a Minerva. Muy buenas tardes. La felicidad está reservada para aquellos que hemos llorado, para aquellos que hemos sido lastimados, para aquellos que incansablemente buscamos respuestas, para aquellos que luchamos contra la adversidad, para aquellos que tratamos de seguir adelante, porque nosotros sabremos apreciarla en su justa dimensión. Rosemary Tapia Diagnóstico NPI Secuela de la obra y era lo que nadie creía. Esa es mi presentación para esta tarde. Escrita como testimonio para hacerle saber al lector que en nuestra propia tragedia es posible comprender el propósito de nuestra existencia. Historia que enfoca una clara muestra de paciencia y perseverancia ante la enfermedad, un ejemplo centrado en la lucha constante, donde la rutina médica se hizo parte de la vida y que pese a los altibajos que llevan a la cima de la desesperación, siempre habita la esperanza y cuya estabilidad emocional tenía como objetivo procurar nos lleva al conocimiento del control mental, entrenando su mente con energía universal y dominio de su atención y voluntad con la energía luz dorada para desarrollar técnicas de sanación en el hacer, decir, pensar, percibir y crear, complementando la medicina tradicional con la energía para su mejoría. Describió además un largo caminar que enfrentaría crisis de salud y situaciones adversas, sin embargo, en cada una buscó la forma de darle sentido a su sufrimiento, basándose en que las experiencias vividas llevan consigo el inicio de nuestra sanación, sin dejar de lado el papel tan importante que juega la actitud, cambio que cura el alma, nos define y nos ofrece valores personales, aunado a la claridad de nuestro pensamiento. Descubriremos cómo se encaminó hacia la literatura y creación de grandes proyectos en este campo. Hoy día nos revela un pantallazo de sus alegrías pese a las circunstancias, sus amistades y apoyo. Es así como el tiempo trajo consigo su sabiduría, el descubrimiento de su diagnóstico y estabilización de su salud por médicos comprometidos con su profesión. Rosmarita alcanzó la evolución y abrazando el amor de Dios, convirtiendo su debilidad en fortaleza. Por ello, es apropiado analizar sus palabras. Cuando pensamos que moriremos pronto, surge una actitud que es, en cierta forma, un punto de partida y aparece ante nuestros ojos el verdadero significado de la vida. Solo entonces volvemos a casa. Con estas palabras me permito dedicar diagnóstico NPI a mi amigo fallecido Hans Collins Elliot. Este no es un adiós, es un hasta luego y siempre estarás en nuestros corazones. Muchas gracias. Quiero acotar excelente el análisis que ha hecho Julie de Julie del diagnóstico NPI. Ayer yo publiqué los personajes inolvidables en mi canal de YouTube de que era lo que nadie creía o para los de NPI. Y sin duda el análisis de Julie complementa, fortalece esa designación que hice yo de los personajes inolvidables. Gracias, Julie. Gracias a usted. Gracias, Julie. Muy interesante. Yo recuerdo de, a ver, no he leído todavía diagnóstico NPI, pero había leído la primera de las novelas y era lo que nadie creía exactamente esa. Y, bueno, me pareció muy interesante a pesar de que no, supongo que no debió haber sido una experiencia muy agradable para usted, Rose, haber pasado por todo eso que vivió en manos de tantos médicos y tantas personas que intentaron ayudarla o algunos que no intentaron ayudar. Y qué pena que, o sea, estas experiencias sirvan como referencia bueno, para algunas personas que es triste que en nuestro país haya profesionales que no que no tienen mucho sentido humano, sobre todo en el ámbito de la salud. Pero también nos subraya la importancia de esos personajes que son médicos, están basados en personajes reales y que sí la ayudaron a usted con su enfermedad. Así que por eso me gustó mucho el libro y cómo le fueron dando un diagnóstico acertado después de muchos años que demoraron para para poder decirle exactamente que tenía. Yo espero poder leer el segundo libro muy pronto. El camino de la vida te vas a encontrar con adversidades, enfermedades. Pero qué es la vida sino un camino hacia la felicidad. ¿Importa si estás enfermo? No. Importa el camino, importa el recorrido y todo lo que vayas aprendiendo y evolucionando como ser humano porque muchas veces la enfermedad te hace empático con las personas que sufren y ante aquellos médicos que fueron indiferentes yo los disculpo pero si les da una sacudida y le dice el paciente no escogió estar enfermo tú sí escogiste ser médico cumple con tu deber así que al final ese es el mensaje contundente gracias a ver quién más desea participar bueno de mi nerva parece que se fue la conexión bueno yo voy a emitir mi comentario acerca del libro que les mencioné que se trata de una obra de literatura infantil y juvenil de un autor panameño bueno mi comentario acerca de la novela el bosque escondido esta obra fue publicada en el año si mal no recuerdo fue en 2002 o 2003 pero no tengo aquí exactamente la fecha creo que debió haber sido en el año 2002 porque se se lanzó creo que fue en la feria del libro del 2003 me parece a mí así que o fue a finales del año 2002 o inicios del año 2003 bueno esta es una obra del autor panameño Eduardo Lince Fábrega un autor amigo mío a quien conozco desde hace muchos años desde la ciudad de Panamá bueno él nos narra en primera persona la historia de un adulto quien después de muchos años vuelve a encontrarse con un personaje que se llama Casilda una bruja perteneciente a la orden blanca y cuando la vuelve a ver felizmente él empieza a recordar sus vivencias infantiles y se da cuenta de repente que no todo eran sueños se da cuenta que eran realidad Casilda es pues una mujer regordeta y sonriente siempre vestida con una túnica blanca y ella es de carácter bonachón y amistoso vive en la villa de los brujos ubicada dentro del bosque escondido del valle de Antón un lugar lleno de maravillas naturales y seres mágicos como los duendes y animales parlantes viendo el peligro que corre el bosque escondido de ser destruido por la malvada acción de la bruja Marquela la regente de las órdenes negras Casilda acuerda con otros seres mágicos buenos llevar de visita a varios niños para que conozcan el bosque aprendan amar la naturaleza y también poder enseñarles a usar su magia especial los niños procedentes de diversos estratos de la sociedad panameña aprenden a convivir además de sus a pesar pues de sus diferencias sus nombres eran los hermanos José y Manny o Manuel pues las hermanas María Isabel y Lucía Pedro Bianca Marcela y Ana Patricia la prima de José y Manny entre estos José Manny Pedro Bianca Marcela y Ana Patricia provenían de la ciudad capital mientras que María Isabel y Lucía vivían en el campo en el interior los chicos notaron que había una gran variedad de seres mágicos puesto que conocieron a los gnomos al duende pacheco a la genio yasmina y al hada florabel sin embargo entre ellos existía amistad armonía y paz aunque cada uno de estos personajes venía vamos a decir de una raza o especie diferente ¿no? a pesar de las felices experiencias de los niños de los niños estos pronto se percatan del peligro que acecha fuera del bosque escondido no obstante la protección de Casilda se encuentran con el traicionero tigre Manrique la bruja Marquela y el brujo Sinforoso quien lanzó hechizos de codicia hacia el bosque escondido con el fin de destruirlo preocupados al observar lo que ocurría a su alrededor Casilda y los seres mágicos deciden regresar a los niños a sus casas para ponerlos a saldo bueno en su primera novela El bosque escondido este escritor panameño Eduardo Lince Fábrega nos transmite valiosos mensajes como lo son ayudar a la conservación de la naturaleza promover los valores morales y dar a conocer a los fantásticos personajes del folclor de nuestro país entre las nuevas generaciones cabe destacar que a la fecha Eduardo Lince Fábrega ha publicado otras novelas tituladas El Valle Prohibido que es la segunda parte de esta saga de fantasía El Jardín Interior que es la tercera parte y una precuela de esta serie llamada El Misterio de las Esferas esta saga del bosque escondido es pues la primera saga de novelas de fantasía escrita en Panamá posiblemente se trate de la primera y si hay algo que me encantó desde el primer instante que conocí esta obra fue que es posible escribir una obra de fantasía en Panamá con personajes tomados de las leyendas panemeñas pero haciendo algunos cambios para que sean personajes más agradables para los niños por ejemplo aquí en este círculo literario ya hemos hablado de obras que abordan el tema de las leyendas y usualmente la tulivieja los duendes y las brujas son personajes malvados todos pero en esta obra hay buenos y hay malos aparte de eso los que son buenos pues quieren conservar la naturaleza y hacer el bien a diferencia de los malos que lo que buscan es convertir ese bosque tropical tan hermoso lleno de plantas y animales desean convertirlo en un desierto como el desierto del zarigua así que por esa razón fue que me ha gustado mucho esta obra porque toma temas muy panameños y los convierte pues en una obra de fantasía muy hermosa Laura yo leí la novela porque Eduardo pertenece a Letras de Fuego todos los sábados nos reuníamos en nos reuníamos en la librería Excedra Book y cuando yo me acuerdo de esas reuniones yo participé durante cuatro años llegaba un niño a conversar sobre la novela Eduardo se convertía en otro niño y Eduardo era la pasión que él sentía por esos relatos indiscutibles Eduardo tiene que continuar escribiendo y si ve este programa porque yo se lo voy a mandar es un llamado a que tomen la pluma se pongan en la computadora y escriban así es para sus niños pequeños para sus niños pequeños y para sus niños no tan pequeños que somos todos porque todos tenemos un niño interior así es sí me gusta mucho esa frase de él lo del niño interior y lo de la magia especial así que yo considero yo tuve la oportunidad de conocer a Eduardo desde que asistí a las primeras ferias del libro en Panamá la primera que asistí fue la del año 2005 creo que era la tercera o cuarta edición de la feria del libro en Panamá comenzó en el año 2001 sí bueno sí ok esa vendría siendo creo que la tercera edición acuérdate que al principio era cada dos años y después cada dos años exacto bueno así que tuve la oportunidad de conocerlo y sus obras han sido publicadas por la editorial panameña Piggy Press Books la misma editorial que publica mis obras y bueno tuve la oportunidad de conocerlo lo considero un escritor amigo mío hay algo que he compartido con él durante mucho tiempo y es esta fascinación hacia hacia lo nuestro hacia el folklore de Panamá y también hacia todos esos mitos y leyendas que conforman parte del patrimonio inmaterial de nuestro país y también hay algo que que he visto a través de los años y es que este estos seres mágicos de los cuales acerca de los cuales él escribe podemos decir que sus historias no solo están dirigidas a los niños estas obras que él ha escrito la saga del bosque escondido lo puede leer toda la familia y estoy segura que padres y abuelos también van a encontrar muy divertidas estas narraciones de estas novelas yo creo que Minerva logró conectarse a Minerva ok si ese vemos en mi rojo ok hola buenas tardes a todos eh superado el el impas que hubo que se me sacaba de de línea estoy leyendo a Ramón Fonseca Mora verdad empecé por Ojitos de Ángel una historia muy tierna y luego me fui a la obra que lo llevó a ganarse el Ricardo Miró por el título me parecía que era una obra muy tierna porque yo siento fascinación por las mariposas pero al leerla es una historia completamente si tiene si toca las mariposas de una manera muy especial sin embargo eh la historia pues pasamos de lo del misterio de las de las figuras verdad tipo los duendes los gnomos estas figuras fantásticas a una historia donde él narra donde él nos lleva a través de la narración y descripción de escenarios de paisajes de de sitios de reunión nos lleva y nos mantiene en un suspenso permanente de principio a fin es una eh obra que sin lugar a dudas eh tiene muy bien ganado el Miró el premio Ricardo Miró ¿verdad? hice una breve reseña en donde puse mi pensamiento sobre la misma y pongo que es una obra en donde se teje una trama de misterio de seducción de ambiciones y lucha de poder eh el autor a través de la descripción del entorno de los y de los personajes de las vivencias propias de cada personaje nos mantiene en constante suspenso eh nos mantiene en constante suspenso y si bien eh es una historia irreal parece real parece real hay un entorno eh donde el 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 la época ¿verdad? es dirigida por un poder militar eh y él describe a través de la obra como ese poder no solo el poder militar sino el poder que está detrás del poder ejerce y manipula situaciones ¿verdad? a favor de sí mismo también eh ese poder que él describe en esta obra eh él de alguna manera nos hechiza con la cantidad de situaciones muy puntuales de ritos macabros que se hacen pero nos lleva de una situación desgarradora fea tensa y nos saca con el vuelo de las mariposas es una obra magistral ¿verdad? eh porque todo ocurre con dos dos personajes hay un personaje importante que es eh un coronel bajito escuálido de cara desfigurada y hay y hay un anselmo que es un magistrado de la corte que para mí simboliza el bien y la justicia y todo lo que ocurre alrededor de estos dos personajes de anselmo como es seducido a través inclusive de una de una mujer para hacerlo caer en las trampas eh porque era un anselmo era el personaje como fuera del del resto del entorno él un hombre de letras que le gustaba mirar las estrellas que vivía absorto y retraído en su mundo donde no había cabida para que cosas como los lujos las ambiciones fueran lo que a él lo motivara a caer en la trama de corrupción entonces los seducen hay un personaje que los seduce y a través de ella tratan de hacerlo caer pues en las redes de la de la corrupción es una historia muy bonita las invito a leerlo es hay misterio hay suspenso hay romance hay traición es es una historia que mezcla muchas cosas pero que sabe ir hilando la historia con el vuelo de las mariposas entonces esa mariposa que al principio me pareció tan hermosa en la portada cuando empecé a leer yo digo esto no tiene nada que ver con mariposas pero él supó incluir la mariposa el vuelo de la mariposa y el simbolismo del vuelo de la mariposa y sabe llevar la obra de una manera magistral de principio a fin así que esa fue mi obra de esta semana se las comparto y se las invito a que dalean nos repita por favor el nombre del autor y el nombre del libro me dijo el vuelo de las mariposas el vuelo de las mariposas de Ramón Fonseca Mora ganador de Ricardo Miró en el 2000 en 1994 se ganó el el Miró con esta obra o sea que es una obra que tiene como reminiscencias de de los 80 y tantos de los 80 y tantos de aquí de Panamá exactamente pero también de repente pudiera aplicarse a algo que haya sucedido en algún otro país de Latinoamérica porque para esa época también en otros países sucedían algunas cosas similares ok exacto exacto muy interesante eso muy interesante el libro no sabía que Ramón José Camora hubiese escrito hubiese escrito este libro si lo conocía por su obra Ojitos de Ángel no la he leído pero si he visto la escenificación la la dramatización de esa obra de hecho fue en una de las ferias del libro pero no sabía que hubiera escrito pues otra con ese tema así que gracias mi nervo por su participación a ver quien más desea participar yo creo que todos hemos participado ok sí muy bien bueno Lucila nosotros la invitamos a que así como colocó la cámara quedó muy bien así que la invitamos para que futuras reuniones usted pueda participar con algún libro que usted haya leído de cualquier tema no importa si es de autor nacional o de autor extranjero así que Lucila tiene le encanta mucho la literatura la cultura y las artes así que ella estoy segura que en futuras reuniones va a participar con nosotros así es bueno muchas gracias por participar espero que nos acompañen en futuras reuniones de nuestro círculo literario capítulo de Chiriquí siembra de lectores y vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo libros de otros autores para los próximos meses espero poder leer libros de otros autores en mi caso yo prefiero preferiría leer libros de autores panameños o que fueran específicamente de aquí de la provincia de Chiriquí pero vamos a ver vamos a ver como si puedo conseguir otros libros más nuevos o algunos de autores ya clásicos de aquí acuérdate Laura que la lectura es libre así es la preferencia tuya que buena que sea de la provincia de Chiriquí también hay libertad para que lean a otros para que no crea que estamos encasillados únicamente en un tipo de autor yo también quiero despedir no solo a los presentes sino a todos aquellos que a través de las redes sociales nos siguen para que hagan su círculo familiar su círculo de lectura amical lean en familia lean entre las amistades y su vida tendrá otra perspectiva adelante los esperamos en todas las actividades del programa sociocultural siembra de lectores un fuerte abrazo un fuerte abrazo